Música líquida Música que llega directamente a tu corazón Te gusta la rocola Amor mío, en nombre de este idilio Dime dónde estás Que no me importa ni el teatro Aquí tienes más rocola Después de vivir en tu alma No hallaré ya la verdad Juanita Burbano Y sus nuevos temas rocoleros Te voy a esperar hasta que me mueras Siendo dueña de tus besos Espéralos, espéralos, espéralos Música